Recibimos y aceptamos esta invitación del Club de Leones de Punta del Este, donde nos invitaron a participar de esta charla que divide la charla en dos partes bien claras. Una es sobre salud cardiovascular y la otra son infecciones respiratorias. En particular, en el tema de la salud cardiovascular, se invitó al doctor Federico Machado, que es cardiólogo, para hablar de hipertensión arterial. A la doctora Cerradel, para hablar de otro factor de riesgo cardiovascular, que es la diabetes. Y a la licenciada Lorena Álvarez, para hablar de nutrición. Es decir, parados sobre tres de los grandes factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Así que aceptamos y agradecemos al Club de Leones de Punta del Este, sobre todo por la difusión, porque de estos temas hay que hablar y hay que enterarse. Y bueno, creo que es una charla bien importante para la población. Bueno, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las grandes causas de muerte en la población, pero además de, sobre todo de morbilidad, es decir, de dejar daño una vez instaurada. Por lo tanto, creo que lo que hay que apuntar, que era lo que decíamos en la charla, es a la prevención de estas enfermedades y sobre todo a largo plazo. Es decir, empezar a tratar de cambiar hábitos. En la enfermedad cardiovascular, más allá de todo lo que sabemos de ello, tenemos sobre todo que cambiar hábitos. Empezar a comer mejor, hacer actividad física, a evitar el tabaco, es decir, a tener una vida más saludable para evitar estos riesgos de enfermedad.